¡Hey! Muy buenas gente, soy Ben7 y dale like, what the fuck? ¡Hey! Buenas noches, estamos aquí en Keep Talking and Nobody Explodes con José de nuevo. ¡Muy buenas, maestros queridos! Es que moló un huevo este juego y no, no... Tenemos que irlo jugando. Eso no salió tal vez como esperaba. Doble Your Money. Bueno, pues... Vamos a ello. Seis módulos tiene, eh. Las otras tenían tres, así que ojo. ¡Ah, no! Creo que módulos son como los apartados que tienes que resolver. Pues claro, los cositos, eh. Ajá. Igual y sale el de código morse ahora. ¡Ay! Ya salió, ¿ok? Ya tienen la bomba. Ah, sí, espérate. Aquí la tengo. ¡Hostia puta! ¿Esto qué es? Ah, que tiene uno atrás porque ya está lleno de cosas. Vale. Tengo aquí... Tengo dos botones. Bueno, empezamos con los botones. Dos cables, un jeroglífico y otro detrás. Y... Bueno, empecemos con los botones, pues. Vale. Pues, no sé. Este es blanco y dice press. Eh... Car... No, 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 no. Tu water is from the... Ah, que sepan que lo estamos haciendo con el manual en inglés ahora porque somos ultra hardcore. Ah, sí. A José le dio por presumir su inglés y ya van a ver cómo sale. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Espera, espera. ¿Es blanco y dice press, no? Sí, sí. Es blanco y dice press. Es blanco. Port, dicta Nate. Dice press, yellow, no, no. Y... ¿Hold? Dice botones red, no. Si el botón es rojo, no. Entonces. Presiona el botón. Ajá. ¿De qué color es la red? Amarillo. Amarillo. Cuando el contador tenga un 5 en algún lado. Listo, perfecto. Sigamos con el siguiente. Hold y amarillo. Sí, dice. Hold. Y es amarillo. Creo que también... No, no, no. Sí, sí, sí. The button is yellow. Pop the button. Si el botón es amarillo. Ah, sí, sí, sí. Presiónalo. Presiónalo. Ajá. ¿Qué color es la red? Blanco. A White Street, cuando tenga un 1. 1, vale. Un 1. Cualquier lado. Listo, perfecto. Vamos con los jeroglíficos. Es para los jeroglíficos. Ah, está aquí seguidito. Bien, bien, bien. Tengo aquí un triángulo con la H y la M. ¿Te acuerdas del de ayer? Sí, sí, sí. Vale. Tengo aquí un círculo con un punto, pero es una C al revés. Ah, ya, ya, ya. Ya lo vi. Ajá. Tengo un triángulo en plan escalera. O sea, escalera no. Pirámide, cuando la divides en varias partes. Como si fuera una A y una T. Sí. A T. Y tengo aquí un, no sé, un manchón. Un rayo, un rayito, ¿cierto? Un rayo. Ajá. Bueno, entonces primero va la A. Ajá, listo. Luego va el rayo. No, está mal. Creo que no es un rayo. Es, a ver, digamos que es una... ¿Con una H? Es una N, una... Sí, es una H, una H con un... Ah, perfecto. Pues la A está bien. Bueno, bueno, entonces da la A. Ya. Luego el triángulo iluminante. Eh, este, listo, ajá. Luego la cosita esa rara que dices que parece una H. Perfecto y este, listo. Siguiente jeroglífico que están detrás. Tengo la B con una T. ¿B con una T? Sí, es una B y tiene un palito de la T ahí. Como T mayúscula. Una B, B larga, B corta. B, B, a ver, la otra es V, mijo. Ajá, bueno. Eh, dame más pistas. Una B, una maldita B con una... Sí, una T que más. Un candelabro... Eh... Un candelabro, un candelabro... Sí, sí, sí. Judío. Un candelabro griego, ok. Ya. Una estrella. Ajá, una estrella judía. Y una C con un punto otra vez. Bueno, primero el candelabro judío. Ajá. Luego la B con la T. Ajá. Luego la C con el punto. Listo. Cables, tenemos un minuto. ¡Ay! Tenemos aquí tres, seis cables. Bien, seis cables, ajá. Amarillo, negro, amarillo, rojo, negro y blanco. Espera, si no hay amarillo, sí. Hay dos. Si hay exactamente un cable amarillo. Dos. Y no, entonces, otherwise. Eh... Rápido, José. Si no hay cables rojos. Hay uno. Eh... 38 segundos. Si hay exactamente un cable amarillo. Dos. Eh... Corta el cuarto cable. Ya, listo. Un cable más. Eh, tenemos... Seis cables otra vez. Uno blanco, uno azul, otro blanco, negro, rojo, blanco. Tenemos 15 segundos. Si no hay un cable amarillo. No, no hay. Corta el tercero, corta el tercero. ¡No, mal! ¡Seis segundos! ¡Oh! Un cable amarillo. Corta el cuarto. Sí, sí, el cuarto. Lo hice por adivinar. Pero sí alcanzabas. ¡Oh! ¡La puta! De hecho, sí pasamos, sí pasamos. Sí, sí. ¡Oh! ¡Un segundo, eh! Faltaba un segundo. Lo que pasa, Magistros queridos, es que se nos vuelve el tiempo. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué presión! Me he puesto la piel de gallina y todo. La piloerección. Así se llama. Bueno, creo que haríamos, no sé, dos bombas por capítulo. Así que sigamos con esta. One step up. Cuatro módulos, tres strikes, cinco minutos. Bien. Un paso arriba. Ah, ya. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Tengo hambre. A ver. Tengo aquí un simondice, un botón amarillo que pone... Espérate que no he perdido la luz ahora. Que pone... ¡What! Que pone abort y jeroglíficos y nada más. Ah, una cosa muy rara. Un panel como el de los números, pero en realidad son letras. Ah, espera, espera. Si el botón es amarillo, presiónalo. Dice abort. Presiónalo. Ya. ¿Qué color? Rojo. Rojo. Cuando... ¿Qué? Cuando... Ah, cuando tenga un uno en cualquier posición. Bien, ya. Siguiente, jeroglíficos. Tengo una E al revés con dos puntos encima. Una E al revés con dos puntos encima, ajá. Una... Una raqueta de tenis, ¿se podría decir? Una O con un palo abajo derecho, pues. No es una Q. ¿Una omega? No. Ah, ya, 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 ya. Una O con colita. Sí. Luego el signo de pregunta para abrir. Ajá. Y la mierda esa que todavía no sé qué es. La H esa con cosas raras, por los lados. ¿Una E? ¿H? Pues esa vaina que nos apareció en la anterior. Ah, ya, 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 ya. Ya la vi. Entonces, primero la E. Ya. Luego la O con colita. Ajá. Luego la H esta. Y la H. Ajá, listo. Siguiente, Simón dice alumbra azul. Eh, pero a ver, Simón dice, ¿cuál es? Eh, ¿tiene vocal? ¿La qué? Pues la serie, la serie. No. Eh, bien. Azul, ¿no? Sí, azul. Si es azul, usted debe presionar el botón amarillo. Perfecto, siguiente. Ajá, entonces, ¿cuál es la serie? Azul, verde. Primero presiona el amarillo y luego presiona el rojo. A ver, amarillo, rojo. Está mal. ¿Qué? Bueno, bueno. ¿De qué color? ¿De qué color? Azul, verde. Espera, pero con un strike tienes que presionar el azul. Ajá. ¿Y luego el verde? Y luego el verde. No, mal. Tengo dos strikes. Pero, pero, pero. A ver, presiona entonces el verde. El verde. Sí, es un. Primero. ¿Qué? Primero alumbra el azul, ¿cierto? Y luego el qué? Sí, sí, el verde. ¿Ah, luego el verde? Entonces verde y azul. Vale, ¿y ahora? ¿Qué otros colores la ves? Luego es mierda, no me las... Pues lo mismo, pero agregó el amarillo. Entonces agrégale a eso. Es rojo, rojo, rojo. ¿Pero lo hago todo o le doy a explotar? No, sí. Normal, hace simón, dice. Ya, explotó. No, pero fue su culpa porque usted me hizo comer dos strikes. Claro, no, tu culpa. Total. Bueno, aquí tengo los jeroglíficos. Vamos con esta mierda. ¿Qué, qué? ¿Ya empezó otra vez bien? J jeroglíficos. Tengo un tres con una colita y antenas. ¿Nunca una aquí? ¿Colita ya? Sí, un tres. Está raro. Una carita feliz sacando la lengua. Ajá. Un candelabro illuminati. Illuminati. ¿Cómo es? ¿Judío y una estrella? Ah, entonces. El candelabro. Ajá. La carita. Ajá. El tres con cachos. Ajá y ajá. Vale. Siguiente. Ah, jueputa. La mierda de la memoria. A ver. Dale. Dale, dale. El número es uno. Espera, espera, espera que no tengo la memoria aquí y yo no recuerdo dónde está. Creo que está más abajo. Acá está, acá, 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 acá. Ajá, dale. Entonces, el número es uno, ¿no? Ajá. Presiona el botón en segunda posición. Anota, 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 que no se te olvide. Eso estoy haciendo. Bien. Paso, ¿qué número aparece? Cuatro. Presiona el botón en la misma posición que presionaste en el anterior. Vale, ya. Ajá. ¿Qué número aparece? Tres. Presiona el botón en tercera posición. Vale, tres. Listo. Sigue el dos. Presiona el botón en primera posición. Listo. Sigue el cuatro. Presiona el botón que había presionado en el paso tres. En el paso tres presiona el tres. Listo, ya. Lo logramos. Bien, bien. Siguiente, cables. Los cables son rojo, azul, negro, negro, rojo y blanco. Dime cuántos cables hay. Seis. A ver, si no hay amarillos. No hay amarillos. Y el último número del dígito, el último dígito de la serie es par, creo. Pues es cero. ¿Te la quedas de cuenta? ¿Tú eres el tercer cable? Mal. El número cero no es par, chicos. Entonces. De otra manera. Hay exactamente... No. Si no hay cable amarillo. Otterweiss. Si no hay cables rojos. Hay dos. Entonces corta el cuarto cable. Vale, perfecto. Simón dice. Simón dice bien. El que alumbra es el verde. ¿Cuántos strikes tenemos? Uno. El verde, el verde. ¿Hay vocales o no en la serie? No. No hay vocales. ¿Alumbra el verde y tenemos un strike? Sí. Sí. Amarillo, amarillo, amarillo. Listo. Ahora alumbra verde y amarillo. Entonces dale al amarillo y al verde. Amarillo y al verde. Listo. Perfecto. Ahora alumbra verde, amarillo, amarillo. Entonces dale amarillo, verde, verde. Amarillo, verde, verde. Listo. Ya. Se hizo la bomba. Bien. Hostia puta. Y a ver si salen bombas más difíciles. Bueno, no, es que no quiero más difíciles. A ver, maquitos queridos. Para lo que yo estudié fue para desarmar bombas. Difusor de bombas experto. Difusores de bombas. Pero yo hay que correr el riesgo tocándolas. No, pero yo le estoy diciendo que es lo que usted tiene que hacer. Pero desde su casa. Pero eso es porque yo estudié para eso, no como usted. Como yo soy el tonto que estudió para estar enfrente de la bomba. Eso le pasa a maquitos queridos por estudiar medicinas. Bueno, ah, medicina. Bueno, pues nos vemos en otro capítulo con otras dos bombas. Porque así lo vamos a hacer. O igual si es más difícil, intento de una sola. Y nada, nos vemos hasta otra. Se me dice que dale al comentario y suscríbete para más. Chau. Chau, Diego.